Los mandatarios Evo Morales y Cristina Fernández calificaron los acuerdos suscritos en Bolivia como fructíferos y señalaron que sirven para reafirmar los vínculos y la rearticulación económica de ambos pueblos ante una crisis financiera internacional que según Fernández es más fuerte que la acontecida en 2008. Los convenios de carácter comercial y colaboración cultural fueron firmados por ministros y ejecutivos de las empresas estatales de ambos países en la ciudad boliviana de Cochabamba durante la visita de Fernández a la tierra andina para analizar la relación bilateral y pasar revista a la situación regional. La presidenta de Argentina remarcó en su alocución la necesidad de arribar a nuevos acuerdos comerciales con los países del ALBA que permitan aprovechar los mercados existentes y fortalecer las economías mediante la producción sectorial de cada nación para afrontar de manera exitosa la crisis financiera internacional. El presidente Evo Morales, por su parte, enfatizó en ampliar los mercados internos, políticas de complementariedad y solidaridad para no ser víctimas de la crisis del capitalismo. Desde Bolivia, Arelisa Larcón, Carlos Heredia, Jordanis Rodríguez, Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.